Música Mpunta na musurung, na halku kiri, na kumura mungka disku Mpunta na musurung, na halku kiri, na kumura mungka disku Mpunta na 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 mpunta Gacibi, Misti Sibi, de como soy Gacibi, Misti Sibi, a voy aquí Punta na musurum, na alzucrim, na kumura, kadescu Credio, na forontan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!